Te han dicho de mi, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va. Un lobo domesticado, un loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mi, una y tantas cosas. Que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas. Pero es tan sencillo, lo que quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel.